Bueno, llegó el hijo de Tuto, muchachos ¡Ey! ¡Ey! Y como hoy del niño nunca se usa un bolso patán El hijo de Tuto es gerente de la factoría donde laboro yo Él trata muy mal a la gente con este salario que nos implantó Con esta vida tan perra de esta gorda ya no la voy a acabar Ya no aguanto este tarado del patrón masique y no puedo tragar Yo he sudado con una breva pa' que otro consiga por un bid jornal Y el otro ahí en la oficina jartando wikillos sin mercar A las cinco de la mañana estoy levantado tomando agua y sal Porque ya ni agua y panela lo que forma ya no podemos tomar ¡Ay! A las diez de la mañana llega el hijo de Tuto sin saludar Diciendo trabaje amigo que ese negocio es para entregar A las diez de la mañana llega el hijo de Tuto sin saludar Diciendo trabaje amigo que ese negocio es para entregar Que carro bonito tiene el hijo de Tuto Que casa bonita tiene el hijo de Tuto Que mujer bonita tiene el hijo de Tuto Que ropa bonita tiene el hijo de Tuto ¿Cómo te parece Simón Sánchez? Me provoca contestarle, trabaja mejor como lo hago yo Yo por un jornal tan bajo no le corro a nadie, se lo juro yo ¿Cómo es posible, señor, que uno muerto de hambre pueda trabajar? Que me suban los jornales pa'l parecido y me pueda afanar A las diez de la mañana llega el hijo en tuta sin saludar Diciendo trabaje amigo que este negocio es para entregar A las diez de la mañana llega el hijo en tuta sin saludar Diciendo trabaje amigo que este negocio es para entregar Que carro bonito, que del hijo en tuta Que mujer bonita, que del hijo en tuta Que calza bonita, que del hijo en tuta Que ropa bonita, que del hijo en tuta Y no le conoce un secreto que tiene por ahí Que cuando toma, se le moja la canola Ahí dijo el hijo en tuta Ya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!